El secretario de Salud de México, José Narro Robles, expresó su preocupación para el aumento de consumo de drogas lícitas e ilícitas en México. En el caso de México, bueno, tenemos una preocupación. El consumo de drogas ilícitas está incrementándose. Es el caso de la marihuana, es el caso de la cocaína, es el caso de los inhalables. Narro Robles participa en Cartagena, Colombia, en la XV Conferencia Iberoamericana de Ministros de Salud. Yo tengo la convicción de que el gran asunto es la pertinencia de considerar el tema de las adicciones como un problema de salud pública, en primer lugar, y de respeto a los derechos humanos de las personas, particularmente de los usuarios de drogas. El doctor Narro dijo que la problemática está también muy ligada con el uso de sustancias que generan adicciones, pero que están legalmente reconocidas como el tabaco y el alcohol. Lo que tenemos que hacer es revisar a fondo esto y yo espero que muy pronto podamos hacer un relanzamiento del Programa Nacional de Lucha contra las Adicciones. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.